Música Cuando la solución no está dada La persona ha desaparecido Los movimientos sociales están presentes La ausencia de todo lo que nos conmueve En estos tiempos Hacia el maltrato de la mujer La negación y de que el Estado está ausente Nosotros, los medios comunitarios Aquí presentes En María Elena Esta injusticia, ¿no es cierto? Que estamos en este lugar Nosotros, a través de los medios comunitarios Siempre presentes ¿Qué nos dice? Bueno, comento por qué estamos hoy acá Primero agradecer a los medios comunitarios Que siempre nos acompañan En el caso de Gisela, de Abigail, de Viviana Y de tantos casos Que han ido pasando acá en la provincia Hoy estamos Nos convocamos acá Fuera del polo judicial Para exigir la no liberación De Héctor Emilio Díaz Tejera Que está apuntado Está imputado en la causa Como ser el autor material Del femicidio de Gisela No solo eso También venimos hace ya Un buen tiempo Exigiéndole al fiscal Carlos Torres Que realice el cambio De calificación en la causa Porque Carlos Torres Tiene la causa calificada Como homicidio agravado Por el uso de armas de fuego Y nosotros lo que le decimos Es que no fue homicidio Que fue femicidio Porque este tipo Mata a Gisela Por no dejarse abusar Y bueno Y hoy El reclamo específico Es exigir La no liberación Del negrucho Como le dicen Porque Gisela No puede quedar sin justicia Porque fue Fue él quien Quien perpetuó El femicidio Y Gisela no puede quedar Sin justicia ¿Cómo prosigue la causa? Este y bueno Ahora lo que sigue No lo tenemos muy claro Lo que sí sabemos Que esto se dio A raíz de una apelación Que pide el abogado De la defensa De Héctor Díaz Porque en el mes de diciembre Tuvimos una audiencia también Porque era posible Que Héctor Díaz Saliera en libertad Por falta de pruebas Y la jueza Núñez Decidió cambiar La decisión Y fue a un cuarto Intermedio Y decidió Negarle la libertad ¿Sí? Hoy Cambiaron la jueza En la causa De Gisela Así como tantos Fiscales pasaron Hoy por No sé cuántas veces Más va a pasar esto Pero Volvieron a cambiar De juez Y está el juez Scott Que no sabemos Qué perspectiva tiene Y Lo que sí sabemos Que dio lugar A la apelación De la defensa De Díaz Y bueno Hoy estamos En eso En la espera De saber Qué es lo que va a pasar Si le van a dar La libertad Si van a poder Investigar un poco más Si van a querer Investigar un poco más Porque la verdad Es que A las pibas pobres No las busca el Estado A las pibas pobres Las vulnera el Estado No son válidas Para el sistema Y No les interesa Invertir dinero En su búsqueda Entonces Lo único Que De lo único Que nosotros Nos abrazamos Es de De la comunidad De De las organizaciones De mujeres Que nos vienen Acompañando Durante estos Seis años Y Y Creemos que A través de la presión Social Es como logramos La justicia Para las pibas Estoy repudiando Esa Esa acción Que quiere tomar La justicia Estoy repudiando A la justicia Mendocina Por Porque teniendo pruebas Pruebas Testimón y todo Quieren soltar a este tipo Como en el caso De mi hija Abigail Teniendo Testigos Y pruebas Los dejaron libres Y es Es una injusticia Como madre Como mujer Me sentí en compromiso De estar hoy acá Para repudiar Como dije Bien A la justicia Mendocina Y la inoperancia Del fiscal Que lleva a la causa Tanto de Gisela Como de Abigail Que es el fiscal Torres Hoy día Decimos basta Hoy día decimos ¿Qué pasó con Gisela? Hoy día decimos ¿Por qué quieren soltar El femicida a Gisela? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Con esta incertidumbre? No puede ser Que una madre Esté adentro Escuchando unos alegatos Absurdos Sabiendo que A su hija No la tiene Hace ya casi siete años Queremos justicia ¡Queremos justicia! Claramente la justicia patriarcal Sigue insistiendo En no buscar A las desaparecidas En no buscar A nuestras compañeras Fallecidas Asesinadas Y nada Exigiendo Y visibilizando La importancia De que los movimientos Feministas Los movimientos populares Los movimientos sociales Los movimientos políticos Estemos acompañando A las familias Y a nuestras compañeras Necesitamos justicia Por todas las pibas Los pibes Y les pibes Que no están en este momento Necesitamos que Basta de la justicia corrupta Que hay Necesitamos Ya son cinco años De la desaparición de Gisela Y necesitamos Que hoy día Se haga realmente Una justicia Favorable Para la familia No es una justicia Verdadera Lo que están haciendo Porque estamos Intentando retener A un femicida adentro Y no tendría que pasar esto Tendría que ser directamente Ya una cárcel fija Y no que pasen Estas cuestiones O estas situaciones De que Tengamos que venir Hasta acá Para que realmente Nos tomen en cuenta Y tomen en cuenta La familia de las víctimas Así que Pedimos justicia solamente Y también justicia Por las compañeras Desaparecidas Y acá estamos Con mis compañeras De la organización Del espacio de género Con contención Y apoyo A las familias De las víctimas De los De femicidios Estamos Presentes En la parte En donde el Estado Se olvida de ellas Entonces tratamos De De Acompañarnos Y contenernos Entre nosotras Que es algo Que está faltando Tratar de De tener Que la gente Tenga Sea empática Tenga más Conciencia social Tenga más 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 Gracias.